¡Todo listo ya! Hoy le vamos a agradecer a toda la organización B-52 Gracias por la invitación Para quien decían que no llegaba la fan y a mi palpa ¡Todo listo ya! Bueno, nosotros vamos con la presencia de la chivita loca Aquí en la cabina Que no están para saberlo, se los vieron desde Iztapalapa Hizo como dos horas para llegar con la fan y a mi palpa Saludamos a la bella chivita loca Amigano amiga Jamie La Habana también Como siempre con la fan y a mi palpa Ahorita las dejas pasar por favorcito Y bueno, vamos a ir a las batallas de video Vámonos en tres Vámonos en dos ¡Fuera luces! ¡Ahora! ¡Fania! 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 Entrega Son los valores que fortalecen a este sonido Internacional Omar Rojas presenta Al insuperable Al quien les marcó el camino Que ahora todos siguen Bienvenidos a mi universo Y esta noche tenemos todo listo ya Mil palta Son totalmente bienvenidos Y que todos ustedes se diviertan Toda la organización de cincuenta y dos Esta noche Mi compadre DJ Mayim Sonido Ziboney Sonido Berraco Sonido Lacrave Cubanero de la salsa Mis bienes amigos Sonido Éxtasis El señor que saluda Omar Rojas Fania noventa y siete Bueno pues tenemos todo listo ya Vamos a dar inicio a toda la gente que hoy nos acompaña Ojalá que se la esté pasando bien Y bueno A todos los chocos jugosos Excelente trabajo Vamos a mandar un saludo para Rancaño y Nathalie Campeones de la Chiva Santana Los chocos jugadores de la Fania En el cincuenta y dos Vámonos a la noche Fania noventa y siete Ánimo señores Suavecitos María, 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 María María, María, María Y el famoso ¡Déjame que va! ¡Déjame que va! ¡Déjame que va! Bienvenidos hoy Y que ustedes se diviertan ¡Y ya no he hecho! ¡Déjame que va! ¡Déjame que va! ¡Impresionante! ¡Presionante! ¡Presionante! Para organizar ¡Presionante! ¡Hornigal, noventa y siete! ¡Para Renan Cicayuca! ¡Para noventa y siete! ¡Para sonidos gloriosos! La banda de Toluca Esa noche Desde Chimonta Para Carlos Evaristo La chivita loca Impresionante Desde Iztapalapa Buenas noches Si me fuera doctor Te curaría Si fuera padre Te bendeciría Como no me soy Y solo te digo Que te amo Caraguilla Para ti pequeña vez Te amo del Pasco Siempre Pero siempre Para esos vecinos Panía, 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 pan Panía, 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 panía Y el famoso Sigue en regga y va Sigue en regga y va Dice Ahora Panía 2007 Con la banda Con la banda Con la lucha Que pegó la banda Para hablarlo por sitio Dice Néstor Y vamos a pedirle Que pegó la banda Impresionante Esa noche Un famoso Sigue en regga y va Para su roca 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 Y siempre Con la banda El sonido Éxtasis La bella Songe Para José Castro Hoy presente Amén Impresionante Salud La banda 97 Desde Norte Carolina Ven a merda Los que bailan bonito Para Johnny La Baja Desde Tlapa Impresionante Para Brandon Posilla Que nos acompañe Para la chiqui Panía Con la banda Esa palabra Jumeduz Jumeduz Para caballitas Jumeduz 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 El famoso Patas Para El Tlaca Toro Y El Borrejo El famoso Matri El Paz Y Conoce El Panchito Bueno César Siempre María Para la Bella Lucha Bienvenido Para Pamela Bienvenido Y Siete Con la Maña Impresionante Que Percuso El Famoso Güerito Siete Con la Roja Impresionante Ombra Roja Para Tlaca 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 El Famoso Tlaca Tlaca Impresionante Para Lupita Y Alan Siete Con la Maña Impresionante Omar Rojas Vale Para Y El Famoso Tlaca 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 ¡San Mabrito el Bello! ¡Y llena el corazón! ¡Adiós, tengo el cielo! ¡Esta noche, a la Yuga Hermosa! ¡Tel famoso poncito! ¡Agrímenos y el negro! ¡Y marino! ¡A la Maldición Chico! ¡Reposito a todos mis hermanos! ¡Come tú que reja! ¡Boncito! No llegamos ya estamos aquí, el guarro, nutricio, y yo malo el famoso chaco, Zampalito Mosote, que pegó la pan, impresionante, animo señores, para que, para, Juan Emilio, Zampalito Mosote, que nos acompaña, impresionante, sonido Fania 97, vamos a mandar un saludo para mi amorcito, mis flores, la quiero mucho de parte de Abel, en esta noche, para los cines de San Martonito, siempre con la Fania, Jorge Alma, en Perón y Rubén, para Michelara, la moneda, final, y lo del aire, que nos acompaña, con la mano de Michelara, la moneda, vamos a mandar un saludo, para toda la gente, sonido Macondo, que hoy nos acompaña, que vamos a tener un evento próximamente, apenas vamos a cerrar ese contrato, para todos los cuellos negros, la tía Chacarita Pitufito, desde Andrés, para el domingo, mi compadre Quinti, y toda la banda que ven, pues hoy nos acompaña, en este programa, vamos a saludar, desde por la capital, al Santa Vinte Vito, que mañana lo vamos a poner a trabajar, al famoso Santa Vinte Vito, Bueno, vamos a meter el sabor al sabor, porque tenemos noventa minutos, ¡vámonos hoy! Pania, noventa y siete, poquito a poquito, vamos calentando los motores, Y impresionante, Omar Rojas. Y te aballa la cabina, ¡Vámonos tavecitos, Pania, 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 y el famoso, ¡Píjale, compadre, 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 compadre. Esa noche, toda la gente, Mil Pajatas, Llegó la Pania pa' mí, Llegó el arquitecto jamón En Toma Sabrita Siempre, siempre, siempre Llegó el coloco casco Y chingando los cochitos caballitas Cometo un guerrero La bala de Toluca Impresionante Impresionante Omar Rojas Saludos para Julio Para el carro de San Pedro Macarena Costeras Y parte del famoso cacho Martía 97 Toda la vez 52 Descanté completo Llegó la bala de Martín Impresionante Omar Rojas Porque no, porque no, porque no, porque no, impresionante De ganar la nación, señor Yo soy una ilusión De la ilusión Y el corto amor Para dar vida a mi corazón Para ti, mi Dios Llegar Hasta el paso Contigo Cabecito Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y el famoso Dígame, 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 dígame Para Jamie La Banda Que nos acompaña This is the one Jamie La Banda Y el famoso Dígame, 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 dígame Dígame, dígame, dígame Para Jamie La Banda Esa noche Para mí es la misma Que fue Que fue Cuida Noventa y siete Desde Llego, Guanajuato Para tacos de cuarta Para nuestro amigo Piri De Tijuana De Jamie La Banda De La Banda De La Banda De Jotty Feliz cumpleaños Margarita Retata Que pate sus hermanas Retanita Impresionante Bienvenidos hoy Para mi compadre López Y su amor Solicito Santa Bárbara Impresionante Omar Rojas Que sepa en esta cuarta Que pegó la mano Para chocos Y de autística Toda la familia Nada La Banda Día Doventa y siete Ahorita lo vamos a poner a bailar Impresionante El señor cuerpo Moritará el maldito Y de auténtico Impresionante Omar Rojas Amigos y aperratos Movimiento solidero Repensar el canto A trece estrellas Para patas caros Y el gorro Y paz Y pa chino yo soy A Johnny y macho Para Johnny Henry Siempre con la mano Juventud que será Con un cabecito Dame Para mi patria Para mi patria Para mi patria Y el famoso Diciriquita Diciriquita Para caro ropa Que nos acompaña Con la patria Lice Impresionante Impresionante Omar Rojas Con un cabecito Con un cabecito Con un cabecito Con un cabecito Impresionante, Omar Rojas. Llegaron a niños que es él, le pegó en la patria, para Richard Rodríguez, hasta mi chico. Impresionante. Para Lucy, se ha venido a tocar, y Cristian, su canal traviesa, de los arrojales, la organización de tu carrera, estamos contigo, en Camacho, Casco, Michilaco, Choni, Caballita, para Vargas, para Lucy y el Rú, Puro Baja, Toluca. Bienvenidos a... Un día noventa y siete. Para Matías y Jópez, que nos acompaña. Mañana noventa y siete. Impresionante, Omar Rojas. Bueno, pues nos piden el tema del ritmo, mamalón, para todos los cisnes, siempre con la patria, tambores de idea, tambores con las huevos, socialización samurano, para Llebas Martínez, yo a Romayín, el verdillo, macaco, el monja, el saperito, hostete. Bueno, bueno, pues vámonos con un tema de los años noventa. Y bueno, pues ese pancita, mira nada más. Así vamos a tener que estar todos a la tocada. Para Manny y su esposo el perverso, que nos acompaña también. Vamos a poner un tema de los años noventa. Agua de mis ojos, ladrimos, ábreme la seda, quiero más. Ahora vamos a ir para toda la gente que nos acompaña, bueno. Ábreme la seda. Hay pancitas con chingos. Para Cristian Martínez y Lucia Luna, y el famoso travieso que nos acompaña en este programa. Quiero olvidar. Bueno. Vámonos con un tema de los años noventa para saludar a Julio y Lucid hasta la Magdalena Jotlina España de corazón. ¡Ven a la noche! ¡Ven a la noche! ¡Ven a la noche! ¡Ven a la noche! ¡Esta es una cumplea llamada de Vistujocito! ¡Ven a la noche! 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 presentamos los amigos apoyados como en tu carrera contigo estamos y vamos a ver a día 27 para hermanos para Xochitl de la bella santanita allá en tu querida de parte de esa impresionante para Ángel Galito impresionante Omar Rojas impresionante impresionante Omar Rojas la bella siempre con la Asia para la 7 la bala 7 luis enrique en canto y maris la que mía 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 Patria noventa y siete. El sonido. África. Bienvenidos. Impresionante. Palma roja. La palma de la vida. Sí, la palma de la vida. Sí, la palma de la vida. Patria noventa y siete. Los míos deseos. Buenas noches. Patria. ¿Ya lo bajaste? El Paxi. ¡Túmbale su cuerpo! Impresionante, Omar Rojas. ¡Eres cabrón! ¡Omarcito! ¡Saludos a las copas! Miguel y Marta y el rojo. Y a Viri Ande. ¡Rabio y Númpli! ¡Que me gola! ¡Aquí a noventa y siete! La gitana. ¡Cabonés o Cacotucas! ¡Ya le! Impresionante. Impresionante, Omar Rojas. ¡Vale! El planeta Tierra. ¡Aragosí! ¡San Marbolito! ¡O te llama desde el otro día! ¡Se ha perdido! ¡San Marcos! ¡Aquí a noventa y siete! ¡San Marcos! ¡San Marcos! ¡San Marcos! ¡San Marcos! ¡San Marcos! ¡Aquí a noventa y siete! ¡Aquí a noventa y siete! ¡Saludo a todos los sopitos! ¡Un saludo! ¡Para el nuevo de la vinte cosa! ¡Sinza! ¡Aquí a noventa! ¡Al famoso Teo Pai! ¡De extratita! ¡Bienvenida! ¡Impresionante! ¡O Marcos! ¡Aquí a noventa y siete! ¡Aquí a noventa y siete! ¡Aquí a noventa y siete! ¡Y dos! ¡Que se quedaron en su casa! ¡Bienvenida! ¡Impresionante! ¡Aquí a noventa y siete! ¡Impresionante! ¡O Marcos! ¡No sé lo idioma! ¡Siempre falta! ¡Familia arrancando! ¡Aquí a noventa y siete! ¡Impresionante! ¡Inche! ¡Se acaba de conectar! ¡De que te estás! ¡San Diego! ¡San Diego! ¡Aquí a noventa y siete! ¡A la Dios Gómez! ¡La familia Rosales! ¡Cóca la banca de 8 pies! ¡El famoso Juan Láctor! ¡Impresionante! ¡Un avión! ¡Un aviónita! ¡Perochitos concha! ¡Para qué lugar! ¡Contino Pantino! ¡Pantino Pañamanía! ¡La familia Quimero! ¡A la actualización de Paña! ¡Zan Machito! el medio. ¡Felanacho! ¡Impresionante! ¡Acoriza! ¡Aquí a Tito y Siete! ¡Parecusa de Sufis! ¡Losacos! 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 ¡Sacamata! ¡Primera sección! ¡El barrio de Bajo! ¡Bienvenidos a Tito! ¡Aquí a Tito y Siete! ¡Parecita! ¡Parecita! ¡Para Disco Ride! ¡En el barrio de de la noche! ¡Bienvenidos a impresionante Omar Rojas para todos los guadalupanos la nueva generación para el mayo 10 y todos los que faltaron no puedo olvidar impresionante a morir sacerdad impresionante Omar Rojas la familia Galito de vida que pegó la mano impresionante Alan Rosales Buenas noches Fania noventa y siete agoniza su edad Ángel Vicky su esposa ya subió la faña mil patas las ganas Buenas noches impresionante sonido Fania noventa y siete la cumbia llamada del empujoncito de esta noche bueno ahora vamos a saludos para Ángel Galito a toda la familia Pérez de Comín vamos a mandarle un saludo al famoso furcio sonido soñador un San Pablito al chico con la faña para la bella Pamela Hernández siempre con la faña vamos a mandarle un saludo para Jamie Lamana que hoy nos acompaña para mi gran amiga la chivita loca que también se vino con la faña un saludo para Ani desde Iztapalapa siempre con la faña para la bella Ani que hoy nos acompaña para la nueva generación de chaco ya presente un Ziggy Ricky Pack y toda la banda la cumbia me está llamando Miex ahorita vemos que podemos hacer vamos a reventarnos una del Perú vamos a poner la primera del Perú por parte de este sonido algo ya conocido por todos ustedes y luego vamos a poner algo de la cosecha de Fania noventa y siete el agua es una delicia la coca es sagrada tú Lisset eres tú Liss eres una manga ah carijo para eso nunca te dejaré de amar tu chavo enamorado del casco San Feliz te presente siempre con la faña bueno ahora nos vamos allá en Tlacuac el viernes 7 de julio Sibonin Sonorámico Sensación Barranco Memo Mix y los Junior todos invitados bueno vamos a mandar un saludo te quiero mucho Cristian Martínez de Lucía Luna amor 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 carina mar carina mar impresionante mar rojas vamos a reventar este tema al pancita si ve chúpale su cuello carina mar impresionante mar rojas la banda del diablo para el desigio de gilipola buena noche hay sonrita frente y mira nada más hay chiquita leña llego a la mar y a paquí para el desigio de gilipola y carina noventa noventa y siete impresionante Omar Rojas para seco y trozo el famoso rancay chacamoles de la chiva toda la de cincuenta y dos impresionante Omar Rojas para el chico sonador mil pastas y lleve con la impresionante un saludo de la banda de toco y nacimiento soy por nacimiento para ser una roja para el grupo que ponte años para el corazón si creen que va presionante ya de estar conmigo ya de estar conmigo ya de la vida siempre conmigo de la vida la patina para la chica 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 conmigo presión la de cor para matriar de chica de los acos más el avión y su amor castigo con dos aviocitos y cosas conmigo ocho de jugoso si me saco una pluma mi corazón pintura con las años de mis venas escribiría cuando te quiero mi pequeña dí que am 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 ahora con la pata para mi amiga campanita martes que nos ha con tiempo a que para ser de mar po la nubia de la pata que sea de rima que se la de goyata mata de mi mata de la sangra para módico mi chino yo may dar que es el amor de su vida y and la pata de chino ron chino llorando son ánimo señores hay una bendición para toda la organización y tiempos San Pablo Oso TV y siempre ¡Ahora sí! Sonido Fanny treinta y siete ¡Ahora sí! ¡Impresionante! ¡Llega la paz! ¡Familia Ramírez de Gozás! ¡Y desde Zapatito! ¡Aquí a noventa y siete! ¡Impresionante! ¡Omar Rojas! ¡A la interactiva del sabor! ¡Y piqui de toruca! ¡Ven a ser conmigo! ¡Impresionante! ¡Familia Ramírez de Gozás! ¡Desde el barrio de Tepoca! ¡Siempre con la paz! ¡Impresionante! ¡Qué bonita muchachita! ¡Ánimo a seguir! ¡Qué bonita muchachita! ¡Qué bien! ¡Familia noventa y siete! ¡Familia no! ¡Un saludo para Omar! ¡Tu seguro esté feo! ¡A la tengo! ¡A la mitad! ¡La casa de los locos! ¡Familia noventa y siete! ¡Ustedes son la mía! ¡Familia noventa y siete! ¡Familia noventa y siete! Chocolatos de la bella Interactivos del sabor Impresionante Para pancillas de Yo me he casado A todas las manos de mis hijos Y señalé a Gallo Es el perro Impresionante Y ahora me sale Y si no llora que sale Que más amén Para pancillas de Y ahora me sale La ruta vencura Si no llora Impresionante La cosa es 18 De poquita la bella La ruta de mi amor Impresionante Sonido Fania 97 Ah que matarina esta noche Bueno toda la banda De Toluca y Puebla Juventud Guerrera Aquí donde se el famoso casco Echame más un monitor Pancito Saludos a la organización Trompas Cusma Y Santandita la bella La chiquita Baranda Durán Amosés nos acompaña Para toda la familia Durán Siempre con la Fania Para que se le está En el momo San Felito Regalamos un saludo Para la familia Navarro Siempre con la Fania Bueno Para el buen Jesus Su pequeño día Para mi compadre Jaguar Le mandamos un saludo A toda la banda Ya en Monterrey Y siempre nos sintoniza Todas las noches Con Fania 97 Un poquitito menos Pancitas Y no se metes En el micrófono Vamos a mandar un saludo A la famosa Chucky Siempre con la Fania Saludo para toda la banda De Zapanapa Real fuerza ebria 10 de julio presente Vamos a mandar un saludo Para Jamie La Habana Si Desde Iztapalapa Chivita loca Que vino desde Iztapalapa Y Jamie La Habana Grandes amigas Que solamente las conocíamos A través de las transmisiones Hoy se hicieron presente La Chivita loca Y mi gran amiga Jamie La Habana Chivita loca Jamie La Habana Bueno El panzón ya se quiere ir a vivir A Iztapalapa también Si Para quien Para las chiquis Que se vino con la Fania Vas a ver chiquis Para el famoso jamón Que le dio permiso El famoso barbachín Y el nivel 100% Fania 97 Bueno Vámonos Buenas noches Hoy día Rando 37 Vámonos a nosotros Nos trajeron Toda la organización B-52 Para ponerle sabor Al sabor Hoy día Rando 37 Para el bullo de San Papito Flavecito Vale Paria, 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 paria Y el barbacho Miquelicita, 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 miquelicita Escúchalo bien Escúchalo bien Es aquí Con la vida Con la vida Con la vida Con la vida a mis alumnos Quiero matar Quiero que sepas Que esta noche Juventud castellana De venenos a apoyar Paria, 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 paria De Miguel Martín, David Zamora Para mi compañera Yumi y Neslado Chet Poligantía de Rosa Marisa Yo me extraño leí Impresionante, oh no Con la gente del sonido alto Poligantía de Rosa Marisa Esta llegada, ya descarga la tira Que vengó la pala El famoso Javier La bala impresionante Jalantita Belita El momo, chato, cigarrillo con arrumo Ocho pulmones El más pequeño seguidor Y Zacateco Que vengó la pala El cañón Impresionante, oh no Para Don Manny García Llama para los hombres Y que baile la cabina La vecina Impresionante Mira nada más Y el famoso Para Don Manny García La Chirita loca Loca, loca, loca Como siempre con la pala Y que venga Hasta que luego decida Que venga Y que ganó el sonido alto Y que ganó el sonido alto Y que ganó el sonido alto Un saludo Para este Como siempre con la paz Para no olvidarse Es muy libre Es impresionante Y no me dais Pero no vamos Para para el galito Y siempre con la paz Y a pie a sus poderes Después de papis Varte bien los Siempre con la paz ¡Sí! La familia es joven Como siempre con la paz Esa noche Para mi princesa Xochitl De pan de Zamora El famoso Xochitl Impresionante Y en la paz Para allá José Y expande la paz Pero no pudo venir Es impresionante Y siempre con la paz Y en la oscuridad La lucha Lucerica Saloteo de madre Luis Arubito Mi amorcito Con mucho más Que el casco ¡Sí señor! Impresionante Y que vale la cabeza Impresionante Omar Rojas Mira nada más Mancitas de Toma de su pueblo Impresionante Impresionante Ay Baila 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 Nuestro Baila 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 Y se va a empezar Y se va a empezar Para la disco más guitarra Y en la sierra Para la verdad Impresionante Mamá changora El famoso casar Adiós Y la manucina San Fabrito Sochizaza Para Caterina Bienvenidos Impresionante Omar Rojas Y el cómico Padre López Los amos del sabor Si esta plaza fue su campo Y las personas Cuesen rosas Como queramos con locura Feliciría a ti Por ser la más hermosa Con Chiquita Dí Departe del casco Que pegó la palma El final de nuestra historia Ahorita Para mi hermanito Fanny De Joran Luzo El famoso jaguar Impresionante Omar Rojas Descarga la lista Para Joran Ramirez La familia Carina La familia Carina Benita Se pegó la palma Para Enrique Producción San Fabrú San Fabrito San Fabrito del Morte Se pegó la palma Del nego de grande Michelada La familia Impresionante Omar Rojas La familia Carina Que nos acompaña César Albarrajo Llegó la palma Impresionante Buenas noches Ángel Noventa y siete King of Rock King of Rock King of Rock Ahora más seguimos avanzando para ser Todo la gente que nos acompaña En este grandioso programa King of Rock Mil Panta King of Rock Y toda la organización de Cigüenza El impresionante Omar Rojas Ahora más un saludo para Alejandra Prima San Fabrito Ostepe King of Rock Ahora más nos avisan un servicio social Está estorbando un carro amarillo Allá en la entrada Un carro amarillo Está estorbando en la entrada Si lo pueden mover Un carro color amarillo Para el famoso frijolito De la banda de buses Twinning B&B Bueno Para la organización 5 estrellas Por siempre Sonido Sagitario Y la paña Puro San Machito De parte del Betito Yo quiero mandar un saludo A mi gran amigo El famoso Efra Guira Que bueno Hoy nos trajo Un guiro Si Gracias Mira nada más De paña noventa y siete A toda la transmisión Mi gran amigo Gracias por Bueno El obsequio A mi gran amigo En esta noche Él fue Guira De chulos guiros En esta noche Bueno pues seguimos avanzando Vamos a poner algo suavecito Este tema que se llama La limonadita Para toda la bandita De San Jerónimo Mira Catlán Cien por ciento Fania Y bueno ahorita que terminamos Nos echamos todas las fotos Si no ni tocamos Ni fotos Bueno Vamos a saludar A toda la banda Desbaratadores Galindo Siempre con la familia Que bueno Por eso nos acompaña Vamos a mandar un saludo Para la famosa Kika Y su amor Freddy De aquí de San Francisco Bueno Vámonos con un tema suavecito Porque vienen los temas nuevos Sábados Que impresionante Suavecito Fania Noventa y siete Sabecito Sabecito Pania Noventa y siete Se llama la limonadita La limonadita La marxita roja Pania Noventa y siete Y infeccionante Solo Fania Noventa y siete De nunca las flores Eres la más hermosa Eres la rosa Que toma la mujer del mundo Eres la más hermosa De tu chavo El famoso casco Dame el sabor De la limonadita Que el chico de un lado Está rica y está profita Vámonos con un chanel Sabonos con un marxita Quiero un salón Abrimos lo que quita Que quita Que quita Que quita Para tu mamita Está muy frío Y si es para tu mamita ¿Qué quiere? La limonadita Que quiere un marxito La limonadita Que quiere para mí La limonadita Dancita sea La limonadita Para Julián La bella le dice Sanadita la bella ¡Bien! ¡Bien! Impresionante Soy mi profano El 97 Y ahora El 97 Dame el sabor De la limonadita Quiero que tus labios Tan rica y sabrosita Danimo el sabor De la limonadita Mi hermanito blanco Tan rica y sabrosita Su esposa de aquí Mi hijita Que es para tu mamita Mi pequeño hijita Que es para tu mamita ¡Arribón! La limonadita El Cris La limonadita El avión La limonadita Y Omarcito La limonadita Y San Impresionante Son dos años El 97 Salud La limonadita La limonadita, esta es vida, esta rica y sabrosita, esta noche, el sabor de, manera bellecita, pero tú, bienvenido, rica y pesita, y salve, que chica, que es para tu mamita, que quiere un mancito, la limonadita, que quiere el pan, la limonadita, que quiere el pan, la limonadita, 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 la Que venga con la mía, que fresquecita, esta mía fresquecita que es para tu mamita, esta mía fresquecita que es para tu mamita. ¿Cómo se llama? La limonadita. ¡Vamos! La limonadita. ¿Qué quiere el jaguar? La limonadita. Allá en Botearo. La limonadita. ¡Listo! ¡Y ahora! El impresionante o un arrojo. La limonadita. ¡A lo que eso se va! La limonadita. Que venga con la mía, que fresquecita, la limonadita. ¡Bienvenido a ser! La limonadita. ¡A lo que eso se va! Para no hay llantia. Él fue. Y la hermosa Ivete esa noche. El impresionante sonido Fania 97. ¡Qué bonito tema! La limonadita. El impresionante Omar Rojas. ¡Era la noche! Y ahora, ¿qué voy a hacer? Con el vestido que te compré. Tanto que te pide. Bueno, pues ahorita terminamos. Nos echamos todas las fotos. Para que se las pueda sacar bien. ¡Y a regalarlo! Vamos a mandar un saludo para el hermoso Andy y su pequeño Saíl. Amor, amor, amor. Y siempre con la faria. ¡Soy tú aquel! Bueno. Por un cariño. Y bueno, pues ojalá que se la estén pasando súper bien en esta noche, en este programa. ¡Blanco! Vamos a mandar un saludo para el famoso Lenín. Él está aquí en la cabina. Bueno. Nos echamos otra fotito, ¿sí? Sí, sí, sí. Ahorita terminando, nos echamos todas las fotos. Para que les salgan bonitas. ¡Ya! Vamos a mandar un saludo a mi compadre Andy y Áviles, toda la banda de la Ciudad de México. ¡Ya! Veintiséis de mayo, veintiséis de mayo, en el aniversario de Sonido Siboní. Todo confirmado, Fania noventa y siete, llegamos con el equipo completo. Veintiséis de mayo, nos vemos con el sonido Siboní en su gran aniversario. ¡Blanco! ¡Allá nos vemos! ¡Soy lo que quiere! ¡Bueno! Bueno, pues vamos a meterle sabor al programa de México para el mundo entero. Fania noventa y siete, revente desde el diez de agosto. Sí, sí, sí. Y bueno, otra selfie. Nos echamos otra selfie, es antivísimo. ¡Vámonos hoy! Fania noventa y siete. Bueno, pues a nosotros nos trajeron para ponerle sabor al sabor. Sí o no, Lenín. Puro sabor. ¿Qué pasó? Una foto. Bueno. Ahorita al final nos echamos todas las fotos del mundo. Nosotros nos vamos hasta que sale el sol. No se preocupen. Ahorita nos tomamos todas las fotos del mundo para que les salgan bonitas. ¡Vámonos hoy! Fania noventa y siete. Impresionante, Omar Rojas. Su vecino. Su vecino, padre. Fania, 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 fania. Manía 97 Esta noche Para la bella carecita Siempre se abre Mi amor La manía El cielo que yo En la tierra sabe del vapor Yo nunca me casaré En demostrarse Todo mi amor Mi chiquita Liz Te amo El famoso gasco Siempre con amor Impresionante Seguramente abrí El barco está en la cabina De Panía Es fanática En la media Panía 97 Saludo para el diciembre y junio Toda la agrupación de los boyas Y en la magdalena Panía 97 Para Ricardo Para Mario Solís En barrio Hanutz Los mexicanos De chilled Funcionante Omar Roja ¿Quiénes tiene tu Sagrado? ¿Quiénes tiene muchos? ¿Quiénes tiene quienes creen? H этих ¿Te busquen? ¿Hanuz? ¿Tú? ¡Hanuz con panía! ¿Hanuz? ¿K? ¡Bun! ¡Siemprecial! ¡Us innovation! ¡Un abrazo! ¡yingulm socio! Y se me refueron el corazón, me cansaba abrigo, sobre todo, con aquí en Santa Menteria, en Santa Menteria, tu cano ganante, llegó la Santa Menteria. ¡Maldita, mamita, 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 mamita! ¡Papia, mamita, mamita, mamita! ¡Maldita, mamita, mamita! ¡Y el famoso! ¡Sí, que le que va! ¡Sí, que le que va! ¡A la manchita se ve! Chúpale su cuello Para mi chula de chulas Mi hermosa hogar Con todo el amor Amarcina Roja Y saludos a mi Para bailar De Mario Solís A mi chulo rica Y de San Marrita Se tiene Disco móvil Impresionante Para el 90 y suerte Para que hay vida Bala La chivita loca Maquia 97 Al directo Y su copa tuba Ya no salgo Impresionante Amar Rojas Para el sonido guanachero O para el martín En el fútbol Se viene a reír Bailando Llegó un padrino Los muñecos en la mitad En la pico de escala Para la bella montaña La puchis Y para el pan Presionante Y para el sonido guanachero Y para el sonido guanachero A mi chulo Y para el sonido guanachero La pico de escala Y para el sonido guanachero Y para el sonido guanachero Si fuera doctor Yo te curaría Un saludo de su amor, San Francisco, y todos los gilmanes, su abecito. Parque, 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 y el famoso, su babco, su hijo de desigualdad. Te van a matar un malcito, impresionante. Parque, 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 97. Impresionante, Omar Rojas Impresionante Y siempre con la palma Un pequeño axis Una fuerza Salvamos los chicles De regreso a las almas Impresionante Día noventa y siete Maneció Con la bala San Martín Xochitl Se pegó en la palma Lucerito Hermosa Y Lisha Próximamente un boda El día noventa y siete Día noventa y siete Desde Argentina Roberto Cortés Mi patrón San Juanito Mi londra Mi londra Mi londra Mi londra La pequeña romina Prim Y no dudas de químicos Los borrachos y la gente La bella montilla La bochis Mi londra Baila lombita La bajoneta Esta galleta La bajoneta La bajoneta Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí El impresionante El impresionante Omar Rojas Para que se destinosas Todos los van y a pie Impresionante Como se ve con la palma El famoso jazón Y de Monterrey Impresionante Impresionante Omar Rojas Tarte lluvia Tarte lluvia Tarte lluvia Si las gotas de lluvia Fueran de michelada Claras, oscuras, solitas Y sonote con la voz De huevos Organización Somos Están perreando El lleno Martín Guarro Maggi El guerrillo Macaco Borja Champalito Estatutí Perreando con la baba Perreando con la baba Ahora sí Ahora sí Listos Bueno, pues una pregunta ¿A ustedes les gustan los chacalones? Sí Los chac... Hola Los poblanos Los chacalones Sí ¿Cómo es un chacalón? A ver ¿Cómo es un chacalón? ¿Cómo sería un chacalón? ¿Como el pasita, se ve? ¿Sí? ¿Así? ¿Más o menos? Más o menos Pero que no estén gordos ¿Han? ¿Tiene un chacalo? ¿Tiene un chacalo? ¿Tiene un chacalo? ¿Tiene impresionante Omar Rojas ¿Tiene un chacalo? ¿Tiene un chacalo? ¿Un chacalo? ¿Chacalo? ¿Tiene un chacalo? Caras oscuras solitas Bueno, nos dicen con mucha, pero mucha urgencia Que quiten un carro amarillo Ya le van a quitar los vidrios Suzuki amarillo Un carro Suzuki amarillo Si lo pueden mover Ya están a punto de quitarle los vidrios Un Suzuki color amarillo Caras oscuras solitas Sonas que con su pichentón En el segundo se toma Ni un hombre de cabrón A mí se me pita No saqué yo a Michelada Pa' sentirme fabulosa En los delitos en las noches Esperando siempre conmigo A mí me manda una foto con mi ser Al que revela lo que de cada niño De afuera Michelada Ojalá lloviera Por eso yo me pararía Ya porque si no Vamos a dormir en la calle Vamos a dormir en la calle Compórtense por favor No es cierto Bueno Para Ricardo Hernández Martínez San Martolomí Para el River Bellaco Y todas las mamicas Vamos a saludar Para la purificadora Richard Hago de Manantial Santana Tlacotico Bueno Bueno pues vamos a seguir avanzando Ojalá que se la siga pasando bien En esta noche Y en este programa Con la presencia de Fania 97 Gracias también A toda la organización B-52 Una foto con mi ser Al que revela lo que de cada niño Y bueno hoy quiero saludar A mi gran amiga Jamie La Habana De la Chivita Loca Si Que te paso Chivita Hay harto polvo verdad Ya esta bien tristada La Chivita Loca Espérate Chivita Una foto Ahorita nos las echamos Si Para quien La hermosa Kikis La hermosa Kika Chamaco Rebeldes Castillotla Desde el sur de Puebla Que nos acompaña Para la Chiquis A esa red Chiquis Ahorita vas a ver Para el Tusa de Tlac Para su corazón Para Andría Ángeles Buñiver Que nos acompaña Bienvenida soy A ver mándame su saludo Vamos a mandar un saludo Para la hermosa Andría Para Ángel Para Edwin Y la hermosa Iber Que hoy nos acompaña Mister Alperre Buena noche Andría Noventa y siete Bueno pues ya se acabó El ritmo mamalón También nos piden El final de nuestra historia Ahorita vemos Que podemos hacer Andría Noventa y siete Sonido San Francisco Iváncito Jiménez DJ Y el famoso Te van a matar Los malcitos Tú no entiendes Te gusta dormir en la calle Como el pancitas te ve En la noche Para repasar Y el famoso ¡Ni scrape, ni Cind irremaaría! Y chico olito Vaya 97 Y que me hinabue Que me hinabue ¡Me inconsciente! ¡Ninollención! 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 ¡Lecenal o chicos compras! ¡Dffenate puentad los sal benim! Vaya 97 Organización Los tiros de la tienda, como siempre con la manía, el Ramón Soñar, producción en Romero, Dixie, Ani Amanía, Ani Amanía, 2007, conmigo, talento, cariño, para todos estos diarios, muñecos de la tienda, de nacimiento, cascada, y siempre con la manía. ¡Vamos! Nresito, el famoso Puzo y yo, Nicomás López, Yad y su amor, Molicito Santa Vaya, Llorida, y siempre con la manía, Richard de Bosch, Romero, Dixie, Ani Amanía, Los que bailan a morir, las especies de la zona, y en el norte Carolina, ¡Suscríbete al canal! 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 Para mi chivita loca, 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 loca Para Jenny La Baja Bienvenidos hoy, ¿Por qué se fue? Mi final de nuestra historia Porque ya no hay pechocha Y fue porque tú lo quisiste Anía 97 ¡Qué chulas luces! Mi hermanito Javi Su esposa de Aní Y su partida fue Mi pequeño chico El final de nuestra historia Una cosa Todos los télxicos De la rupa San Gregorio Xochitl Dice Anía Un gran estador 9 y 7 Bukito Siempre con la mano Para el famoso jazón Di una locura Si Yeah Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ma-nia-ma-nia-na Impresionante Para Dios y Vestidosas Y este es un éxito más De la organización de los magníficos De la ciudad Allá en Lujo La banda Y aquí estoy El famoso peluón Impresionante Adán Sofía Y Vadella Luis Santilla Como siempre con la pata Para Luna Aranta Emanuel López Alexis López Tres, tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres, tres De todos los paliaciones Todas las noches Todos los días Llegó la parte Impresionante La motivación del Santa 2020 El pequeño Pedro San Juanito Sanchimilas Buenas noches Impresionante O Nato Paz Y el famoso Si hace Pero si hace Partia, 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 partia Partia, 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 partia Y el famoso Porque esto fue El final de nuestra historia Y fue porque tú lo quisiste ¡Ven, dale, muñeco! El famoso Steve Y tu partida fue El final de nuestra historia Alias El Timaludo De corazón ¡Viva! ¡Viva el sabor! ¡Viva el richard! ¡Siempre con la magia! ¡Toda la magia de Toluca! ¡Viva! Impresionante o no rojas ¡Viva el chile! ¡Viva el chile! ¡Viva el chile! ¡Te amo y duro! ¡Viva! ¡Viva el chile! 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 Desde León, Guanajuato Impresionante Para Paola Bienvenidos hoy Esta noche Para mi chavis La familia Navarro Santiago Impresionante Para la familia Siempre, siempre, siempre Bambián, dos milita y siete Alexis López Cepito Richard San Bartolomé Para Alan López Para Pesito Mi compadre javar Siempre con la paga Por Paz Pote El final de nuestra historia Y fue porque tú lo quisiste Fania 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 Noventa y siete Bueno A ver, vamos a ponerle su tema que quieren El tema de El Ecuador El Ecuador Esa toca mañana No es cierto, no es cierto Te quiero muchísimo, Luis Flores De parte de la B Fania noventa y siete Amor, amor, un amor Impresionante Para nuestro gran amigo Pibi Allá en Tijuana Y bueno, nosotros nos vemos El próximo sábado Tres de junio Regresamos a los Cabos San Lucas Vamos a visitar A todos los familiares Del Pancitas TV A todos los vallenatos Para que vaya El Pancitas a ser Impresionante Omar Rojas Bueno, pues ya nos vemos En San José San José del Cabo Allá en Los Cabos San Lucas Que bueno, ya fuimos hace como tres años Ya tuvimos la oportunidad de ir a Los Cabos Chino Pancitas TV Para el Pancitas que tiene amores En Los Cabos En Tijuana En Monterrey En León, Guanajuato San Luis, Potosí Cuenca, Vaca, Toluca, Tlaxcala Puebla, Puebla, Guanajuato Allá con las momias También tiene amores Impresionante Y próximamente En Iztapalapa Se la van a llevar a Iztapalapa Sí Y en Tlagua también Allá con el macón Lo dice Bueno El tema de sal y el sol Para toda la gente que nos acompaña Bueno Ahora pues vámonos Ya estamos Ya estamos sobre el tiempo ¿Quién sigue? ¿Quién sigue después de la Fania? Organización B-52 ¿Quién sigue? Un Santa 20-20 ¡Ahora, buenas noches! Fania 97 A ver ese quiere No, ese no ¡Que se escuche bonita! Fania 97 Impresionante Omar Rojas Impresionante Que bailen la cabina, ¿eh? Favecitos, Favecitos Fania, 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 Fania Fania, Fania, Fania ¡Fania, Fania! ¡Fania! Fania ¡Fania! Fania ¡Fania, Fania, Fania, Fania ¡Fania, Fania! ¡Fania, Fania! ¡Fania, Fania, 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 Fania ¡Fania, Fania, Fania! ¡Fania, Fania, Fania! ¡Fania, Fania, Fania, Fania! ¡Fania, Fania, Fania, Fania! ¡Fania, Fania, Fania! ¡Fania, Fania, Fania! ¡Fania, Fania, Fania! ¡Suscríbete al canal! 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 Bájale, bájale, bájale. Bájale, bájale, bájale. Bájale, bájale. Bájale, bájale. Bájale, bájale. Siempre de corazón Siempre Impresionante O marco Con hidramines Que los hago Presionante Agoniza se va Para el chumbete Buenas noches Fania Hoy Fania 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 97 Bueno, pues nos vamos a dejar A nuestros grandes amigos Sonidos Éxtasis Nos vamos señores, gracias Síganse Vivir en tiempo un ratito más Y cuando esto termine Que tengan un bonito Y un buen regreso a casa Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre Y como todas las noches Les damos las gracias Porque sin ustedes No seríamos nada Gracias a todos ustedes Buenas noches Buenos días Sanidro Éxtasis Aquí está Para ustedes